¡Qué locura! Y sé que el mío no soportaría el dolor de ser encerrado en un cajón Y sé que estás solo en mi cabeza Y que nuestro amor no es espuma de cerveza Te esperaré a un ladito de la cama Esa que antes desarmabas Y espero volverte a ver